Mi alma bonita, si en algún momento hiciste de su dolor tu dolor, suelta, no te pertenece. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, si no puede ver, no es su momento. Sé que quieres que los que amas vean lo mismo que tú estás viendo. Calma, debes aprender y entender que para amar primero hay que dejar ser. No te pierdas en ello, reencuéntrate y alégrate porque tú sigues siendo tú. Arcángel Uriel se presenta amorosamente en este mensaje divino y te trae el consejo del día y te dice. Querido mío, sé amorosamente egoísta, silenciosamente paciente y amigablemente distante. Entiende que su despertar no es tuyo, es exclusivamente suyo. Aprende a pedir desde el corazón y yo me encargaré del resto. Entiende que no eres ni pequeño ni grande, eres infinito, sin principio ni final, esa es tu divinidad. Así que ten paciencia contigo, no hay necesidad de exigirte tanto. Te enseñaré a fluir con lo que está llegando a ti. Las energías angelicales te dicen. Hijo mío, atrévete a emprender el camino hacia una nueva versión de ti mismo. Cuando tú cambias todo a tu alrededor cambia. Hay tantos ángeles a tu alrededor que no hay razón para que sientas temor. Tú estás destinado a alcanzar la plenitud y la alegría de una vida bien vivida porque la mereces por derecho divino y de nacimiento. Si quieres cambiar tu vida, enfócate en cambiar tu mente porque es ella la que te impide ver las oportunidades. Recuerda que son tus decisiones y no tus condiciones las que determinan tu vida. Querido mío, cuidado, la gente no se queda sin sueños, la gente simplemente se queda sin tiempo por posponer, por procrastinar y cuando un día realmente quieren emprender, entonces la realidad duele. Hijo mío, te ves en cuando limpia tu mente de malos comentarios, de críticas destructivas, de juicios ajenos, de malos momentos, de mala energía y de creencias limitantes. Aprende a caminar ligero, suelta todo ese equipaje extra que no te aporta nada. Sé paciente, cuando todo parece derrumbarse, muchas veces es porque las cosas se van acomodando en el lugar correcto. Acuérdate hoy enfocarte en lo que realmente importa. Pronto conocerás a nuevas personas y frecuentarás nuevos lugares que te brindarán la información que necesitas. Presta atención a las señales. Mi alma bonita, respeta la vida de los demás aunque no la entiendas, no estés de acuerdo y no entiendas sus razones. Saluda, sé amable, compasivo, empático, aporta paz, vive y deja vivir. Nunca te rías de un soñador, nunca se sabe hasta dónde puede llegar y eso forma parte de su grandeza inconsciente. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Me abro al amor incondicional. Le doy la bienvenida a la abundancia, al amor, al respeto, a mi nueva visión a través de la verdad. Le doy la bienvenida a todo lo bueno para que se manifieste en mi vida. Le doy la bienvenida a la risa, la armonía, la felicidad y la paz interior. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Me abro al amor incondicional. Le doy la bienvenida a la abundancia, al amor, al respeto, a mi nueva visión a través de la verdad. Le doy la bienvenida a todo lo bueno para que se manifieste en mi vida. Le doy la bienvenida a la risa, la armonía, la felicidad y la paz interior. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Me abro al amor incondicional. Le doy la bienvenida a la abundancia, al amor, al respeto, a mi nueva visión a través de la verdad. Le doy la bienvenida a todo lo bueno para que se manifieste en mi vida. Le doy la bienvenida a la risa, la armonía, la felicidad y la paz interior. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, gran parte de tu felicidad depende de la forma en la que eliges ver el mundo. Las energías del Arcángel Uriel te traen un reto para esta semana. Practícalo por 21 días seguidos. Cada mañana frente al espejo, recuérdate tres cualidades distintas cada día. Luego con una sonrisa te dirás. Yo soy la persona más importante de mi vida. Nunca te olvides de agradecer desde el corazón. Querido mío, cuando el objetivo parezca difícil no pases de él, busca un nuevo camino para llegar a él. Recuerda que los resultados grandiosos nunca vienen de zonas de confort. La vida comienza cuando sales de ahí. Hoy en día la gente cree saber el precio de todo, pero no conoce el valor de nada. Cuando entiendas que no es un día más sino un día menos, empezarás a valorar lo que realmente importa. Recuerda, lo que la gente piense de ti no es importante, lo que tú pienses sobre ti mismo es lo verdaderamente importante. No olvides que el día que plantas la semilla no es el mismo día que comes del fruto, así que paciencia. Recibe ahora el código sagrado 8157. Este poderoso código es para que tengas buenas y exitosas ventas si tienes un negocio, así como para atraer clientes que valoren tus servicios o productos. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, activalo con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los ángeles te traen esta poderosa oración al arcángel Uriel para que derrame su luz y gracia sobre ti, dice así. Amado y poderoso arcángel Uriel, líder de la providencia, yo, di tu nombre. Te invoco en nombre del Padre Creador, para que me envuelvas con la sagrada llama rubí y con tus inmaculadas virtudes. Te imploro que me guíes en el camino por el que voy para alcanzar el amor con tu eterna presencia, bondadosa y abundante. Te pido que por favor me ayudes a que el amor esté de mi lado. Derrama toda tu luz y tu bondad sobre toda mi alma y sobre las almas de los que me rodean. Amén. Hijo mío, no puedes controlar el mundo, pero puedes controlar tu reacción a él, tú eliges y decides. Recuerda, lo que has perdido, te será devuelto y multiplicado, lo que ha dolido, será sanado y lo que aún no has encontrado, será puesto en tu camino. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.